hola mis queridos amigos bienvenido de nuevo a mi canal hoy el vídeo que le traigo a ustedes es un vídeo totalmente de agradecimiento para agradecerle a dios amigas espirituales y a ustedes porque sin ustedes este canal no hubiera llegado a sobrepasar los 100 mil suscriptores le agradezco a cada uno de ustedes por su apoyo por compartir mis vídeos compartirlos en las redes sociales esto no hubiera sido posible sin la ayuda de ustedes le doy gracias a dios por permitirme y transmitir mis mensajes enseñarles a ustedes a través de youtube a través de la inspiración que recibí que esto se lo comunique a ustedes y fue que decidí comenzar los vídeos de youtube el mensaje que recibí fue que hacía falta y alcanzar más personas ya parte de lo que ya yo hacía que yo consultaba y vengo consultando hace muchos años pero el mensaje fue que habían personas en otras partes del mundo que necesitaban también ayuda espiritual necesitaban ser guiado y bueno dios quiso que yo comenzar a hacer los vídeos de youtube y inspirada por los consejos de mis días espirituales le he podido traer todo el contenido que le he traído hasta ahora enseñarles a desarrollar sus facultades y me llena de alegría cuando leo sus mensajes que me dicen que ya se pueden comunicarse con sus espíritus que ya lo pueden escuchar que ya lo pueden sentir que su vida ha cambiado y las cosas positivas que han sucedido en su vida esto me llena a mí de alegría yo soy de las personas que me alegro por la felicidad del otro y siempre como digo la gloria y la honra es para dios no para mí pero me hace sentir bien estas cosas me llenan de gozo y le doy gracias inmensamente por el apoyo que he recibido de todos ustedes ustedes no se imaginan las bendiciones que yo le mando a ustedes a diario a cada uno de ustedes no lo considero seguidores lo considero mis hermanos espirituales y siento que es mi deber como medium guiarlo a ustedes, ayudarlo, enseñarlo, ayudarlo en este camino espiritual que es tan difícil ayudarlo en su despertar, contestarle su pregunta porque este es un camino que si no tenemos alguien guiándonos nos podemos perder, nos podemos extraviar y cometer muchos errores es importante tener alguien en quien uno pueda confiar y les pueda responder sus preguntas en el instagram no puedo contestar mucho porque le digo el tiempo a veces no me alcanza a veces miro la hora y digo dios mío en que se me ha ido el día a mí porque es tantas cosas que tengo que hacer aparte de consultar como ustedes saben consulto a través del teléfono, consulto en persona, entre tantas cosas pero quiero que sepan que tengo muchos, muchos planes tengo hasta planes de conocer ustedes en persona porque estoy loca por poner, juntar las caras con los nombres para saber quién es quién a veces me encuentro con alguno de ustedes en la calle y quiero que cuando me vean no se sientan intimidados y vengan y me saludan porque eso me hace sentir bien también como dije le traigo muchos contenidos, tengo planes de traerle live por instagram, por youtube, tengo que ver cómo manejo todas esas cosas y también tomar tiempo para mí porque como ustedes supieron estuve un poquito quebrantadita de la gripe, me agarró el flu y me dio una pela pero sé que también los espíritus tomaron parte de ahí para que yo pudiera descansar un poquito porque a mí no hay quien me haga descansar yo me parezco una máquina, yo tengo que vivir moviéndome todo el tiempo y trabajando y haciendo algo y yo no puedo estar sin hacer nada hace mucho tiempo me estaban diciendo que tomaron descanso como ustedes me oyen todavía estoy un poquito ronca pero con Dios delante seguiré trabajando, luchando solo le pido a Dios que me dé salud gracias por sus bendiciones a ustedes, sus buenos deseos de que me mejorara pronto aquí estoy en pie y esperen todos esos buenos videos que les voy a traer acerca de baños ahora que ya vienen las navidades otra cosa que yo les había comentado a ustedes de un regalito que le iba a hacer a una persona cuando llegara a los 100.000 suscriptores en realidad he decidido compartirlo con dos personas estoy hablando con mis guías para ver que regalo especial le puedo dar a ustedes porque quiero algo que lo toque a ustedes en su corazón entonces estoy en ese proceso pero voy a escoger dos personas de nuevo muchas gracias por su apoyo gracias por compartir mis videos gracias por darle like a mis videos gracias por suscribirse y nada aquí estoy para ustedes de corazón los quiero mucho le agradezco mucho de nuevo gracias por su apoyo Dios me lo bendiga y mucha, mucha luz y mucho progreso para ustedes hi everyone and welcome back to my youtube channel today's video is a thank you video a video filled with gratitude thanking God specially for his blessing for guiding me inspiring me to start doing youtube videos I am incredibly also grateful to all my spirit guys for the inspirations to bring you these videos for allowing me to teach you guys I am so so grateful this video is long due right now I am over 100,000 plus subscribers and honestly I appreciate you guys so much I love you guys so much and I look forward to continue bringing you more and more content teaching you guys how to connect with your guides spiritual baths teach you so many things right now I am taking notes from my spirits as to what videos to bring to you guys so basically I have plans to bring you so much more and to teach you so much more and to continue to give you the best of me give you my love because I appreciate your support I appreciate you guys sharing my videos I appreciate all the likes and the dislikes haters come with the territory and they're the ones that make us famous but I am so incredibly grateful this is just a short video to thank you all for like I said sharing my videos liking them subscribing sharing it on your social media I know I have thanked you guys on my Instagram my Facebook page but I had to do a YouTube video because this is where it all began this is where it all started I am I can't say I can't say enough how grateful I am you guys are the best I mean the best best audience you guys mean the world to me I look forward to continue giving you the best of me connecting with you guys and meeting you all very very soon I had spoken previously about a giveaway to one lucky person to show my appreciation I had thought of giving it just to one person but I am going to do two giveaways I have to speak to my spirits as to what special gift I will give two of the lucky subscribers I will be letting you guys know on my Facebook page on my Instagram who is the winner continue sharing my videos subscribe to my Instagram because I am planning bringing you guys some live content on my Instagram and also some live on my YouTube I am getting everything together I am planning everything I am being extremely busy but everything that I am doing has to do with you guys I am bringing you the best because you all deserve the best I love you so much I pray to God to bless each and every one of you and I look forward to hearing about your spiritual growth guys I thank you again and we did it we finally did it I didn't do this on my own I did it with your support and I thank you God bless you all I love you